Gasparini está jugando como segundo marcador central. Va a venir al centro, le dijeron corta, ir al centro de Mercado, buscando un segundo, palo de Arzuaga, tiro de arco. Buen remate de Mercado. Primera jugada al minuto de juego. Buen remate de Mercado, pasó muy cerca. Se estiraba Arzuaga pero no llegaba. Pelota a la izquierda, viene buscando Mena, descarga atrás, Kosciarini. Ahora la tiene Kosciarini. Largo el pelotazo de Kosciarini, buscándolo a Caruso. El cabezazo Caruso en posición adelantada, en posición adelantada está Caruso, es gol independiente, gol independiente, para mí clarísima posición adelantada. Viene buscando Girardelo, va a meter al centro, aparece el cabezazo hacia el medio de Arzuaga. Era de Segovia. Talida rápida por la izquierda, viene buscando el puntero. Pelota que no se fue. La tiene Girardelo, sigue Girardelo, frena. Quiere pasar, sigue Girardelo. El toca al medio, era para Segovia. La pelota viene para Caruso, Caruso va a meter el centro, viene el centro. Cuidado, sale Hernández. Al medio viene saliendo rápido, el número 11. Pelota para Mercado, se viene Mercado, se viene Mercado para el empate. Le pegó Mercado a las manos de Arzuaga. Viene el centro, buscando el primer palo, cabezazo, Hernández. Gol independiente, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, gol. Gol independiente, Cossiarini. Va a venir el centro. Viene el centro de Girardelo, el arquero Arzuaga. Va a haber córner para Alianza. Viene el centro, de arriba Hernández. Le va a quedar a Caruso. Centro cruzado, un rebote. Y la salvó Mancilla. El otro al costado viene Cornavaca Largo para Mancilla Va Mancilla A Mancilla Atrás lo tiene a Girardelo Girardelo abre bien para Aparece Rubén por la derecha Va a meter el centro, viene el centro buscando el área Buen centro, de arriba cabezazo A las manos de Arzuaga era de Mancilla Ya lo hicieron, mire Mena para mantener el centro Viene el centro, cabezazo La pelota pasó al lado del palo Había sido de Alfredo Russo Silva Russo Ferroni Marco Russo Caruso por la derecha Verena Caruso Le va a pegar el segundo palo, golazo Gol Independiente Golazo de Caruso Y en el centro, cerrado, cabezazo, gol Gol Solo entró Ferroni, cabezazo Pelota al medio Uno de los refuerzos ingresos, viene jugando Rubén Rubén la tira larga para La buena llegada de Bernardelo Lo va a parar Buena jugada, se viene Dupentale Le va a pegar Azurda Pegó de Azurda Arzuaga La tira al córner Pelota de Luque Saca largo buscando a Caruso La saca Gasparini Va picando Mancilla Le va a quedar a Mancilla Se cabecea el entrello El rebate Tapo Arzuaga Es Cornavaca Mancilla Se la lleva Mancilla Por afuera viene picando Dupentale Buena pelota para Dupentale Ahí está Tapo Arzuaga Va a ver Cornav Pelota larga Corre Mancilla Enganchó a Mancilla Le hizo bien La sacó a Fatato Le va a quedar El número 10 Rebate Pasó muy cerquita Viene el centro Buscando el área Rubén Que cabecea hacia el medio Le va a quedar a Dupentale Arriba Y en el centro Palaro solo En posición adelantada Posición adelantada De Palaro Indirecto